El Club Marineras de Puerto Vallarta, en su rama femenil, está listo para participar en el torneo ABC-MEX, un proyecto integral donde se pretende desarrollar el básquet a todos los niveles y edades en ramas. Esta liga está conformada por 10 clubes de 10 ciudades divididas por Conferencia Norte y Sur. En rueda de prensa, celebrada la mañana de este 3 de agosto en un reconocido hotel de la ciudad, estuvieron presentes el entrenador Orlando Cacela, Álvaro Botello, director del Comude, Nacho Casillas, fundador del equipo, y algunos patrocinadores, quienes dieron a conocer los pormenores del evento donde el club participará. Además, presentaron a las integrantes del equipo que representarán nuestra ciudad y el uniforme oficial de la temporada. La Conferencia Norte está conformada por un equipo de Mazatlán, dos de Monterrey, uno de Durango y otro de Chihuahua, y la Sur por las marineras de Puerto Vallarta, mientras que Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas tienen un equipo participando. Este año, el equipo vallartense ha participado en cuatro importantes competencias nacionales, y en todas han logrado destacados resultados. Se pretende que el próximo año se incluya la rama varonil en eventos dentro del país. En la rueda de prensa, Karen Díaz, capitana de la escuadra, agradeció el apoyo de los involucrados para que puedan representar a nuestra ciudad en estos eventos, destacando que ahora este tipo de actividades motivan a los niños a practicar el baloncesto. Además, se enteran que Puerto Vallarta tiene un equipo profesional, y de esta manera pueden tener la oportunidad de ser parte del mismo. Reconociendo esa labor que están haciendo, yo hace muchos años esto se hubiera parecido muy complicado que sucediera. Ahora, es una motivación muy grande poder motivar a los niños, a los más pequeños, que nos vean jugar en nuestra casa, que es porque su ciudad, su club, tiene un equipo profesional, y que ellos se pueden ver en algún momento en esta televisión que estamos nosotros. La participación de las marineras en este torneo iniciará el próximo sábado 5 en Mazatlán, Sinaloa. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.